No se puede amar a dos y a tres No se puede amar a dos, bien sabes Cuando amando el corazón no entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensaste en mi lloraste Dile que la última vez ¿Quién te hizo el amor? En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá te he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Que si te preguntan quién su amor me roba Dile que todas las noches te quede mi alcoba ¡Ay! 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 Me di cuenta si es cierto que tú lo prefieres Si quieres, si quieres, si quieres, si quieres ¡Otra lo que te haces! ¡Ay! 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 ¡Ay!